¡Qué emoción, Fernando! Los tres puntos para ascender a la siguiente división. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad es que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. El técnico se ha decidido por un... ¡Uribe! ¡Una pena se acaba de escapar el primero! Si el primero la mande a guardar, yo creo que sería lo mejor. Pero aparecerán otras oportunidades. Mario Osuna. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Intensión de peligro! ¡Lateral para los Águilas! ¡Ahora Paula Aguilar! ¡Mario Osuna! ¡Diego Valdés! ¡Rodrigo Villar! ¡Mario Osuna! ¡Epa! ¡Epa! ¡Esta es buena! Oribe Peralta. Ibarra. Se quedó sin recursos. Gerardo Rodríguez. Mario Osuna. Mario Osuna. Esa pelota regresa. Diego Valdés. Se van a hacer... Ahí va habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Mario Osuna! Esa pelota regresa. Diego Valdés. Diego Valdés. Ahí va habilitado para definir. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Dos. El traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Peralta! ¡Gol! 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 Esa pared. Y el equipo con toda la tranquilidad del mundo. Alfonso Adelante. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Entra el jugador. Y se tira una. Álvarez. Uribe. Rodríguez. Uribe Peralta. ¡Buena! Pelota larga. La va a dominar. Se va directo al arco. ¡Mana en el colo! Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. ¡Peralta! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué importante es este gol! Les da una confianza enorme al equipo. A la afición. A los dirigentes. Que han sufrido muchísimo. El ascenso está cerca. Tiene dos goles en su cuenta. Buscará el tercero. Y con esto el marcador está. Dos goles a cero. Se acerca zona de ataque. Mario Osuna. Ibarra. Ibarra. Álvarez. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Ibarra. Oribe Peralta. Va atrás del centro y es bueno. Diego Valdés. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. No puede controlar el balón. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Era una jugada que prometía pero la han cortado bien. también. Brillante cambio de juego. Buen servicio al costado. Era buen centro pero logran sacarles el balón. Hay falta pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja como tiene que ser. Buena tapada del arquero la hace ver sin problema. Ibarra. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Una atajada tranquila para el arquero. Oribe Peralta. Jeremy Menezes. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Gol. ¿Qué digo gol? Fue un golazo. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Vaya momento para este jugador. El tercero que marca en el partido. Ha aprovechado todas sus oportunidades. Y ha estado sensacional durante todo el juego. Y le cae otro gol este equipo que necesita una canasta más grande. Se están adueñando de la redonda. Rodríguez. Con el partido a su favor este equipo mueve el balón a placer. Entra en zona de peligro. Saque de banda para el América. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Oribe Peralta. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Aquí puede haber una oportunidad. Se van a jugar 120 segundos más en el partido. Jeremy Menezes. Y lo dejaron pasar. El árbitro lo pitó. Pitó el penal para el América de Locos. Estiró la piernita. Buscaba la pelota pero se encuentra con el contrario. Falta, no hay duda, que no reclame nadie. Sigue. Irreprochable el árbitro. Perfecto. ¡Gol! Le pegó como se debe. Asumió la responsabilidad y le pegó más frío que el piso del baño. Queda claro que este marcador empieza a inclinarse solo de un lado. Solo uno quiso jugar. 4 a 0. Comienza el segundo tiempo de un partido que va a ser muy difícil de remontar. ¡Epa! Este es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Si en el libro de texto le viene col fácil esta imagen en la definición. Ahora decime, ¿dónde estaba el arquero? 4 a 1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. Se acerca zona de ataque. Jeremy Ménez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Este tiro libre es casi gol. ¡Ahí viene! ¡Bueno, si esa pelota ha pasado cerca! La próxima. Ha estado pasando la pelota como un genio. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! ¿Servirá este gol para algo? Pregunto nomás. Servirá seguramente para que no haya tanta diferencia de goles. Mario de esos goles que son más fácil hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el patch había sido más. Tiro libre y a muy buena distancia. La barrera. La barrera no guardan la distancia, el árbitro que se los permite. Bueno. Hagan fiesta si quieren. La pelota que no logra superar la barrera. Se viene la presión del rival. ¡Ojo! Y barra. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara la gol. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! Era difícil de agarrar Metido ahí abajo al rincón Y le cae otro gol Este equipo que necesita una canata Más grande Buen trabajo del defensa Para que la pelota abandone el terreno del juego Diego Valdez Corta bien esa pelota Todo pelota en la barrida Se anima y le va a dar ¡Gol! Algo de consuelo deben tener Y es gol en contra Gol en contra, sí señor Vaya casualidad O vaya fortuna para el equipo que patea Porque se pega en el compañero del arquero Pero nada puede ser La pelota Para adentro Diego Valdez Transporta la pelota Zona de ataque Pierde el control del balón Oribe Peralta Atento a que se viene Buena pelota Lo gritamos, lo gritamos Le va a pegar Y así le pega la pelota Ha pesado mucho la presión en la definición En estos casos lo mejor Es la tranquilidad Y lo que menos tuvo Es eso Uribe Entra el jugador Y quizá tenga una Gastón Lescano Diego Valdez Mario Osuna Ahí está la pelota de cualquiera Uribe Posibilidad de la contra Ojo Ambicioso el traslado Para meter ese balón Entre líneas Colazo Colazo Que este muchacho Marito Vaya a comprar la lotería En afortunado Sí señor Ojalá juegue a la lotería Porque realmente Pelota que toca Pelota que va dentro Un gol que llega Para confirmar Que en la cancha Solo hay un equipo Le quedan 20 minutos Al partido ¡Epa! Este es buena ¡Qué bien! ¡Uh! Mucha ambición En ese disparo Le pega de lejos Y lejos se va la pelota También Uno dice que hay que pegarle De afuera del área Pero De esta manera No, ¿no? Rodrigo Millar Uribe Rodrigo Millar Gastón Lescano Jeremy Ménez Lleva la pelota Zona de peligro Hace un rato Espera hasta el último segundo Y la coloca donde él quiere Y le cae otro gol Este equipo Que necesita Una canasta más grande Y se anima a darle Mario Se les acaba de escapar Una gran oportunidad Para recortar la diferencia Álvarez Álvarez Han salido Han salido enchufados Que agujero grande Y los delanteros Y los delanteros Lo están aprovechando Bien el córner Así como reacción El público Parece que si algo malo Hubo en este equipo Todo es responsabilidad De este jugador Acá O son todos culpables O son todos fenómenos No lo pueden silbar De esta manera Lo que estará pasando En la mente De este árbitro ¿Qué va a hacer? El árbitro Le va a sacar la roja Así es Fernando No pudo evitar el gol Ibarra Transporta la pelota Zona de ataque Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Vaya Chample Que le metió la pelota Que lujo de gol Marito Que sacó un pincel Para definir Que habilidad Para pegarle a esa pelota Muy cerca ya Del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren Irse a casa A llorar Diego Valdés Así llegamos Al final del partido Vaya partido Que ha jugado Este muchacho Hoy ha salido Como el chico De la portada Definitivamente Un encuentro memorable Hoy sí que puede estar contento Por fin El día Perfecto Se cansó De hacer goles Y encima del equipo La punta de la clasificación Está tan disputada Que dudo Que los jugadores Sean realmente conscientes De que ya han ascendido A la sexta división Hasta que ya todo se resuelva Hasta que ya todo se resuelva Jeremy Ménez Ahí lo encontró Bien metido Entre líneas Atento Que se viene una ocasión A la sexta división De que lo haya quedado De que lo haya quedado En la sexta división Gracias.